qué tal querida familia en esta ocasión les vengo a compartir un material subliminal para expandir la conciencia este material no sólo tiene afirmaciones subliminales sino que también tiene un sonido binaural que va a ayudar a equilibrar ambos hemisferios del cerebro para que de esta manera podamos alcanzar niveles más altos de la conciencia también todo lo referente a la inteligencia y demás así que espero que disfruten este material que la verdad que es hermoso espero que lo disfruten abrazo grande familia dios me lo bendiga grandemente con abundancia de todo de todo lo bueno sin más les dejo el material ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad todo es posible todo es posible todo está bien todo es posible aún estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible 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 Ahora estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Todo es posible Aún estás en paz Y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Ahora estás en paz Y tranquilidad Y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Todo es posible Y tranquilidad Y tranquilidad Y tranquilidad Y tranquilidad Y tranquilidad Ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible aunque está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible aunque está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible aunque está sin paz y tranquilidad todo está bien todo es posible todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible todo es posible todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad y tranquilidad todo está bien todo es posible ahora estás en paz y tranquilidad todo está bien todo es posible todo es posible todo es posible todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo es posible Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Todo está bien Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo es posible Aún estás en paz y tranquilidad Todo está bien Todo es posible